El genoma de SARS-CoV-2 consiste en una sola hebra de ARN con genes que codifican menos de 30 proteínas. Esto representa menos del punto 1 por ciento de las proteínas codificadas en el genoma humano. El genoma del virus contiene alrededor de 30.000 unidades llamadas nucleótidos. Estos están representados por las letras AU, C y G. La secuencia de nucleótidos en un genoma determina las proteínas que éste codifica. Cuando el virus infecta una célula, su genoma es replicado o copiado. Primero, el virus forma hebras complementarias de ARN llamadas plantillas de ARN. Las plantillas de ARN se usan para copiar el genoma original del virus. El proceso de replicación del genoma es propenso a cometer errores. Estos errores se llaman mutaciones. Las mutaciones pueden ocurrir al azar en cualquier parte del genoma. Por ejemplo, en esta mutación, la U fue sustituida por una A. Un nucleótido puede ser sustituido por un nucleótido diferente, ser añadido al lugar incorrecto o ser omitido. Cuando el virus mutado infecta a otra célula, todos los virus nuevos que se repliquen a partir de él tendrán la misma mutación, además de cualquier mutación nueva que ocurra. Dependiendo de las ubicaciones y de los tipos de mutaciones, éstas podrían o no afectar la capacidad de un virus para propagarse en una población. Los virus con mutaciones que ayudan al virus a replicarse o infectar células tienen una ventaja selectiva. Generalmente, estos virus se vuelven más comunes en una población a medida que pasa el tiempo. Los virus con mutaciones que reducen la capacidad de replicación o infección tienen una desventaja selectiva. Generalmente, estos virus se vuelven menos comunes en la población a medida que pasa el tiempo. Las mutaciones que no tienen ningún efecto sobre el virus se llaman mutaciones neutrales. Los virus con mutaciones neutrales se replican igual de bien que los virus sin estas mutaciones. Rastrear las mutaciones en los virus pueden ayudarnos a determinar dónde comenzó un brote viral y cómo se propagó. Comprender cómo cambian las poblaciones de virus a medida que éste se propaga puede ayudar a los científicos a desarrollar tratamientos y vacunas. Gracias. 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 Gracias.